Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy es el último día de la semana, mañana es feriado y el último día en donde nos referiremos a reinicio porque vamos a dar paso a despertar. Te recomendamos si no lo has hecho volver a comenzar. Reinicio es la formación de un hábito para aprender 20 claves para una vida de oración constante. A todos nos cuesta, todos tenemos altos y bajos, pero queremos animarte a seguir repasándolo. Si tú no sabes o no has empezado nunca, mira, aquí te estamos mostrando la página web de la iglesia, tú ingresas a www.unionchurch.cl. Vas a la pestaña que dice planes o plan de oración y se despliega en dos partes. Una dice reinicio, puedes bajar ahí el pdf y ver todos los 21 videos que hay relacionados con reinicio y en el otro ladito está despertar y puedes bajar el pdf y más adelante ver a partir del lunes los videos que vamos a ir colocando allí para animarte cada día en este despertar. Despertar tiene que ver con un despertar de Dios, un despertar de Dios en tu vida, un despertar de Dios en la vida de tu familia, un despertar de Dios en la vida de la ciudad, del mundo entero para que el Señor provoque un renovar en todos nosotros. Dos hombres, dos hombres que estuvieron en la cárcel, Pablo y Silas, nos cuenta el libro de los hechos, transformaron el mundo orando y adorando a Dios en circunstancias muy difíciles, tal vez como las que estamos viviendo. Por eso queremos animarte, por eso queremos tomar ese ejemplo de oración para poder disponernos a provocar también un cambio en medio del lugar donde nosotros nos encontremos. Así que te animamos. Baja el pdf. Si tienes problema, escríbenos. Puedes escribirnos a reinicio arroba unionchurch.cl y conectarte con nosotros. Te invitamos para conectarte también los domingos en nuestro servicio familiar de adoración a través del canal YouTube Union Church y los días miércoles a nuestra reunión de oración. Ayer tuvimos la primera. Eres invitado. Si tienes alguna petición, escríbenos oración arroba unionchurch.cl. Nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga en este fin de semana. Les abrace, les cuida y les proteja. Bye.